¡Bienvenidos a los castellos! Los papeles han dado tiempo que no tienen mis papeles en todo el transcurso de las derramadas no le han puesto mis papeles para que estén en sube no toca nada de todas las banderas porque también normal es que se encuentra la ventana está dedicada desde África, que deseamos ahora tres semanas más ya que tenemos enterado que se va a subir a su lugar en los últimos días de esta vez los y martes se han bendecido y de igual manera invitamos a todo el pueblo general se va a llevar a cabo el próximo sábado 16 de noviembre en las instalaciones de la antigua escuela de Anpuga una gran noche mexicana en la cual se pretende recabar recursos para pagar la repudición de esta campana que tenemos aquí en la entrada de este templo el templo de todos y todos los días como sabemos también que va a haber dos castillos que uno pone en el otro castillo ya se mencionaba este castillo por el que nosotros estemos disfrutando por toda la familia y pedimos que esta vez San Miguel siga por todos los hogares de Anpuga San Miguel se encuentra todo el año en su parroquia y hay que venir, hay que venir con San Miguel todos los días en nuestros hogares podemos solicitarle su autorio con ayuda de San Miguel Alcán y después vamos a necesitar a suministrar con esta peregrinación con dos castillos con dos castillos con dos castillos especialmente para este día que no pase desapercibido que no pase desapercibido pues esta gran generación y sobre todo el sexo de que se cumple un año más la idea sale de la casa grande de los parroquial hacia los parroquiales y los que se cumple un año comunicarles que este año San Miguel visitó a la colonia de la Biblia